Taiwan Semiconductor, en el cual es una empresa dedicada 100% a la fabricación y elaboración de semiconductores. Semiconductores que actualmente son bastante necesarios, que tu celular, computadora, cámara o cualquier producto electrónico que actualmente sea inteligente. Hay que resaltar algo, actualmente Taiwan, el 90% de los chips avanzados que se utilizan en todo el mundo, se fabrican en ese lugar. Y posiblemente tu celular o computadora puede tener un componente hecho en Taiwan. Y te dirás en este momento, Pablo, ¿por qué estamos hablando actualmente de Taiwan? Bueno, vamos a analizar una empresa que tiene su mismo nombre, Taiwan Semiconductor. Como su propio nombre lo dice, se encarga de la fabricación y elaboración de semiconductores o chips, como tú lo quieras ver. En el cual, viendo los informes, puedo decir que esta empresa ha estado creciendo muchísimo a lo largo de los últimos años. En torno a las ventas, en torno a la elaboración de chips y actualmente muchas empresas dependen, pero dependen bastante de esta empresa, Taiwan Semiconductor. Pero una cosa es la empresa, que sí, ha estado incrementando bastante en los últimos años, pero en torno a las acciones no les ha ido del todo bien. Bueno, ya lo veremos más adelante en torno a esta misma empresa. Pero recuerdo una cosa, una cosa es la empresa y otra cosa son las acciones. Mundos completamente diferentes. Y bueno, ya no hay que atrasarnos y vamos a analizar el día de hoy el informe trimestral de la empresa Taiwan Semiconductor. Así que comencemos, pero antes de comenzar hay que presentarnos. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bastante bien el día de hoy. Yo me llamo Pablo y bienvenidos a tu canal, donde hablamos de inversiones, reflexiones, ETFs y más análisis. Así que comencemos. Taiwan Semiconductor advierte sobre una demanda más débil a pesar de los aumentos de ganancias. Podemos ver que Taiwan Semiconductor informó ingresos y ganancias del tercer trimestre por encima de las expectativas del consenso. Pero advirtió sobre el debilitamiento de la demanda ya que la reducción del gasto de los consumidores amenaza a los fabricantes de chips. El fabricante de chips por contrato más grande de todo el mundo reportó ingresos trimestrales en el cual aumentó un 48% más año sobre año. Taiwan Semiconductor dijo que los ingresos en dólares estadounidenses fueron de 20 mil millones de dólares, un 36% más año sobre año. Y al mismo tiempo está gastando 12 mil millones de dólares para construir una fábrica en Arizona. En China continental, la empresa opera en Shanghai y Nanjing. Podemos ver hasta este punto que literalmente incrementó en todos sus segmentos. En el net income o beneficio total incrementó bastante año sobre año y sobre todo en torno a las ventas. Y eso agrégale que actualmente está invirtiendo más de 12 mil millones de dólares actualmente en una fábrica de Arizona. Podemos ver que actualmente Taiwan Semiconductor está yendo bastante bien en torno a los ingresos y también en torno a las inversiones. Bueno, en este trimestre pudimos ver que literalmente le fue bastante bien, pero en torno a las acciones es un mundo completamente diferente. Podemos ver que Taiwan Semiconductor actualmente una acción vale 64 dólares. Podemos ver que tuvo una caída después de su informe trimestral del menos 4%. Como podemos ver en la gráfica, literalmente ha estado cayendo en todo el año. Podemos ver que actualmente estamos en los puntos más bajos que ha cotizado Taiwan Semiconductor en el último año a comparación de los 149 dólares que valía hace un año. Y actualmente la estimación es de los analistas para el 2023 que esta acción valga 108 dólares. A pesar de que la misma empresa le fue bastante bien en este trimestre, podemos ver que en torno a las acciones no les fue bastante bien. Bueno, hay que recordar una cosa, las tensiones actualmente. Taiwán, ya saben, la pelea que hay entre China y Estados Unidos que te quiere invadir y atacar y toda la cosa. Claramente las amenazas y repercusiones pueden afectar bastante en torno a las acciones. Bueno, cuando tú estás invirtiendo en la bolsa de valores, en cualquier bolsa del mundo, ya sea la mexicana, la colombiana, la inglesa o en todo el mundo, siempre van a influir noticias nacionales y noticias internacionales. Y claramente las noticias de Taiwán, que actualmente las tensiones no están en su mejor momento. Y claramente las amenazas de que te voy a invadir y no te voy a invadir van a repercutir bastante en torno a las acciones. Y claramente eso asusta bastante en torno a las personas que actualmente invierten en esta empresa y las acciones caen bastante. Y como pudimos ver en la imagen, literalmente en este año 2022, Taiwán Semiconductor ha estado cayendo bastante a comparación de los precios más altos que alcanzó de 140 dólares que cotizó el año pasado. Bueno, hay que recordar que actualmente las acciones tecnológicas, las acciones especulativas actualmente están cotizando a mínimos. Por lo tanto, sí, sé que la industria de semiconductores es actualmente bastante popular y sobre todo ya actualmente es necesario para cámaras, celulares, computadoras y literalmente cualquier aparato inteligente. Podemos ver que en torno a las tensiones no son bastante buenas y eso agrega que la misma empresa, a pesar de que tiene buenas inversiones en Arizona, una nueva planta y sobre todo nuevas investigaciones, podemos ver que la misma empresa para el siguiente trimestre no esperan que las ventas sean bastante buenas o que les vaya un poquito mal. Podemos ver que sí, las acciones o la bolsa de valores se va a mover bastante a corto plazo, si es que lo vemos así. Sí, Taiwán Semiconductor actualmente es una empresa muy, pero muy necesaria. Como ya lo había dicho desde un inicio, actualmente Taiwán abarca más del 90% de la fabricación de los semiconductores inteligentes o más avanzados. Actualmente las ventas de Taiwán Semiconductor solamente a China solamente van a abarcar el 10% de sus ventas, mientras actualmente el mercado americano o el mercado estadounidense va a abarcar más del 50% del total de sus ventas. Claramente le va a dar más prioridad al mercado de los Estados Unidos porque viene por ahí el mayor fuente de ingresos que a un 10% del mercado de China. Y bueno, solamente son unas pequeñas recomendaciones si es que tú actualmente quieres invertir en Taiwán. Si hay mucho riesgo en esta empresa, sí, bastante riesgo, pero actualmente si tú quieres invertir en esta empresa, estás invirtiendo en la mejor empresa de semiconductores a mi punto de vista o bueno, que tiene más negocios en todo el mundo. Y como ya te había dicho, el 90% del total de semiconductores más inteligentes o más avanzados puede ser una ventaja, sí, pero a la vez también puede ser una desventaja. Y bueno amigos, espero que estén bastante bien el día de hoy. Yo me llamo Pablo y gracias por llegar hasta aquí. Que tengan una bonita mañana si es que apenas están amaneciendo. Que tengan una bonita tarde si es que están en su tarde comiendo, descansando, jugando, cualquier otra cosa. Y que tengan una bonita noche si es que están en su noche descansando, viéndome o haciendo tareas. Nos vemos en un siguiente video y hasta la próxima. Adiós. Adiós, adiós. Adiós. Adiós.